¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa en vivo? Soy Exxud HD Bienvenidos a un nuevo canal, hoy estamos en un nuevo vídeo de Ark Hoy chicos, tenemos aquí con nosotros a nuestra preferida y amable tormenta de arena Que justo ha sido darle al botón de grabar y venir automáticamente No sé, ha sido como... es como que le doy y aparece, ¿sabes? Es como que el botón para que aparezca, ¿sabes? La tormenta Bien chicos, antes de comenzar con el vídeo he de decir algo muy importante Y es que este fin de semana me han invitado al preestreno de Guardianes de la Galaxia 2 Que la 1 me gustó muchísimo y tengo muchas ganas de ver la 2 En la sala Dolby Cinema de Barcelona, ¿vale? ¿Y por qué os digo esto? Os lo digo porque voy a sortear 10 entradas dobles ¿Qué quiere decir eso? Pues que con 10 entradas dobles podéis venir con... Si te toca la entrada podéis venir con tu padre, con tu madre, con tu novia, con tu perro Bueno, con tu perro no porque no se permiten animales en el cine Pero si se pudiese podríais venir con vuestro perro Entonces la cosa es que Nefita y yo vamos a ir al cine al preestreno, ¿vale? Este día 28, entonces pues si queréis venir con nosotros Participad en el concurso que dejamos aquí en la descripción Y podremos ver juntitos y abrazados Bueno, abrazados si no queréis, ¿no? Pero juntitos Podemos ver el preestreno de la película de Guardianes de la Galaxia 2 Por cierto, he de decir de que intentad participar gente que sea de Barcelona O cerca de Barcelona porque si no, pues no os va a dar tiempo a llegar, etcétera, etcétera Ya sabéis, solo gente que pueda venir al preestreno se va a hacer en Barcelona En la sala 2 Bicinema de Barcelona El concurso finaliza, lo tengo por aquí apuntado El jueves a las 11 de la mañana, ¿vale? Así que tenéis tiempo todavía para participar Si estáis viendo el vídeo hoy o mañana o mañana pasado En fin, ahora sí que sí, comenzamos con el vídeo Estamos aquí con nuestro amigo Nefita Que está, ahora mismo está haciendo, espera Nefa Dime Digo... Está en casa, está en casa, vale Un momento No, digo que estamos aquí con nuestro amigo Nefa ¿Qué tal estás, compañero? Hola, chicos Muy bien ¿Por qué está tan contento? Porque hoy vamos a ir a la boda de Severete y Mirina Bueno, vamos a hacer un poco el tanto en la boda de Mirina y Severete, ¿vale? Entonces, pues estamos aquí preparados Yo me he preparado con mis trajes Y con un regalo para ellos, obviamente Que lo estaréis viendo aquí vosotros Bueno, ven aquí, ven aquí a casa Nefita no lo sabe todavía el regalo que es, ¿vale? Eh... Que está... El dios para todos nosotros está diciendo Es que has hecho un huevo aquí ¿Y este huevo? No sé, esto lleva aquí mucho tiempo ¿Te acuerdas que no sobró de la decoración? Pues dije, pues lo pongo en casa Que desgraciado, tío Me lo robaste de la decoración Pues no hace tiempo Llevo aquí desde, no sé Ahora 20 episodios o así Esto era mío, tío Pues me lo llevo Que no, no puedes llevártelo Mierda, no puedo Claro Pues te reviento el armario Regálale esos huevos de rex No, no No Yo tengo aquí una cosa Que le voy a regalar a Marina y Severete Por su boda Es algo que necesitan Es algo que es obvio que necesitan También tengo aquí mi traje de boda oficial ¿Vale? Para ver que... Para ver el casamiento oficialmente ¿Vale? ¿De cosplay o qué? Entre guerra y guerra Entre guerra y guerra Siempre tiene que haber una... Siempre tiene que haber una... Un momento de paz Para un casamiento Para... ¡Eh! Se me ha roto... Mierda Se me ha roto la... La torcha, tío Por pegarle a tu armario Bueno ¿Sabes qué camiseta lleva Nexus? La de los arqueanos de siempre La pregunta es, Nefa La pregunta es Eh... ¿Por qué bate blanco Si tú eres el cura? ¿Eh? Pues porque... No sé, tío Porque a ver Hoy es un día especial para ello Entonces necesitaba Ser lo más puro posible Hoy he dejado Todos mis malos rollos Mis malas energías Y vengo Muy bien, Nefa Muy bien, Nefa Me ha gustado ese... Ese comentario me ha gustado ¿Te ha salido bien, de verdad? El trago Sí, no se lo cree nadie Pero ha sido bonito el comentario La verdad Mira, viene con las gafas rotas Mira, Nefa Es que viene muy mal A ver Te voy a dar un gorro Te voy a dar un gorro Que te va a servir Para hacer de cura, ¿vale? Ábreme la puerta, un momento Yo te abro la puerta, compañero Ya sabes que las puertas de mi casa Siempre están abiertas para ti Y mis piernas ¿Y tus piernas también? Ah, entonces sí También Tus piernas también está... Oh, fantástico Oye, un momento ¿Pero hay un razón? Espérate Espérate que voy a... Voy a darte un sombrero Que te va a servir Para hacer de cura, ¿vale, Nefita? ¿Me vas a regalar el sombrero rojo? El de fiesta No ¿Qué no? Esos sombreros de fiesta, Nefa Esos sombreros de... No, esos sombreros no ¿Cómo crees que te voy a regalar esa cutrada? Cierra la puerta Que entra el frío, Nefa Por favor, va A ver, cierro ¿Por qué no me deja cerrar? Pero quiere cerrar la... Me cago en su madre A ver, ven Mira Nefa, ten, ponte esto Es un gorro que te va a venir bastante bien Para oficiar la ceremonia Es un gorro distintivo Ponte la meca Mira, mira ¡Perfecto! ¡Perfecto! Es un gorro distintivo ¿Pero cómo voy a hacer la boda así, tío? Pero, Nefa Hombre, mejor que... Que con las razas esas que me llevas de hippie, tío ¿Tienes? ¿Tienes tijeras? Eh... Sí, tengo tijeras Pero no, no, Pau Me va a tardar la vida en que hacerme el pelo, tío Que no, te lo voy a cortar No, que te lo corto con... Mira Nexus, Nexus, no Nefa, Nefa, Nefa Nefa Hazme caso, hazme caso Espérate Está todo oscuro, tío Encima no lo voy a ver Tranquilo, tranquilo Te voy a dejar Unos ñorditos en la cabeza, ¿vale? Para que estés guapo Yo les... Yo les llamo ñorditos No Que sí, Nefa Mira, ya verás Tú hazme caso, hazme caso Si no te gusta Luego te lo corto un poquito más, ¿vale? De... Madre mía, que feo, por Dios Digo, ¡qué bonito sale! ¡Qué guapo estás, Nefa! ¡Mira qué guapo! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! Me has hecho ñordos en la cabeza, literalmente Es el peñado ñordi Ponme la coleta, ponme la coleta Es el peñado ñordi... No, que te tardará en crecer el pelo, Nefa Ya, ya está, ya está hecho el daño No, no, no Te voy a poner... Espérate, te voy a cortar un poquito más Espérate El peinado ñordiense Mira, mira, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Mira, míratelo ahora Pero vaya... Ah, vale, recuérdame la barba un poquito también, ¿no? Es verdad, la barba, la barba, la barba Que tienes que oficiar bien la ceremonia, Nefita Claro, no puedo ir aquí con mis pelos Longitud de la barba Te lo voy a hacer... No va a ser una barba de cura, ¿vale? Ojo No va a ser una barba de... De cualquier... De cualquiera, ¿eh? Va a ser una barba de cura Bien recortada... ¿Tacio que hace dos curvas nunca llevan barba? Sí que llevan El de mi colegio llevaba barba Lleva Sí, yo iba al colegio de monjas Y el mío llevaba... No mucha, pero no tanto como esta Pero llevaba un poquito Pero nunca he visto un cura con barba, tío Bueno, tío, pues Nefa Vete a ver el mundo Bueno, es una barba bien cortadita Bien afeitada, ¿vale? Espérate, a ver Ahí está Mira, pareces el abuelo de Heidi ¿Qué tío? ¿En serio? Estás guapo ¿Qué me has hecho? Pero estás guapo, Nefa Nefa, ¿quieres un día... Hoy es un día especial para todos, Nefa? No puedes ir así como cualquier cosa, Nefa Oye, por cierto ¿Cuándo empieza esto, tío? Que estoy aquí esperando como un mongolo Voy a preguntarles, a ver Voy a preguntarles Preguntarles por el chat Chorizo, ¿dónde estás para ir juntos? Madre mía Ah, por cierto También ha venido... Es tan oficial la boda Que incluso Ha venido nuestro amigo Del recetario ¿Verdad, Nefa? Está por ahí infiltrado Va a ser el fotógrafo Va a ser el que va a hacer la foto Entonces... Va a estar guay Yo le diré Mira, mira, Fusin Qué rifle más guapo ¿Te suena? Porque era tuyo ¡Uuuu! ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! Les esperamos en tu... En tu desto Con la música del Juego de Tronos de fondo Es verdad, es verdad Tienen que pasar por el... Diles que tienen que pasar por el castillo Para que yo les dé la bendición, ¿vale? Bendeciros en el palacio... Con un rap Con un rap Yo Yo, yo, yo Mira, Nefa Esto es la ceremonia Si quieres... Me voy a Egipto Y despierto una momia Y a mí... Que yo recuerde... Eres un poco tonto Y me falla la memoria ¡Pum! ¡No! Madre mía ¡Qué mala, tío! Que falta de respeto, tío Yo te he hecho una rima con buena rima Y tú me has hecho una mierda Una falta de respeto No, a mí se me da bien, a ti no se te da bien Los huevos, los huevos se te da bien Los huevos, los que tengo yo A ver, ay, que me han dejado aquí ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me han dejado aquí una caja Hay que romperlo, romperlo Pégale, pégale, pégale Que no tengo espada, tío Bueno, si he apuñetado, no creo que rompamos nada A ver, sí, tengo una espada No, tengo una espada Eh, mira que está aquí A ver, a ver, esperaos Esperaos, ha habido un percance Esperaos Nueva Rositania, a ver qué dicen ¿Qué dice? Otracos, a ver Se ha muerto el novio, se ha desmayado, se ha afogado Cuando el rey lee Cuando el rey lee, digo Sí, cuando el rey lee Cuando el rey lee, nadie más lee ¿Vale? Mientras el lee el rey, lea A ver, buenas rey No sé si recuerda lo que te comenté De Ansem Krew Que es amigo personal Y eso Que me gustaría que fuese Asgard Para así tener con quién jugar Pues resulta Que fue comprado por mí Por M Pues supongo que por Midgard Otra cosa Espero que le hayan gustado El nuevo color de las puertas de Asgard Y el pene Postmodernista del Moreyatops del mercado Fue un placer Asgard Nefa, ¿se escucha tu pelo por ahí? Sí, yo también lo estoy escuchando ¡Voo! Han pintado dos escaleras Supongo que se refirirán a eso Bueno, a ver Me voy a colocar Mi indumentaria real Ahí está Mira, incluso las botas me he puesto Madre mía A ver Necesitamos un poquito de luz Aquí, ¿eh, Nefa? Vale ¿Sabes lo que necesitamos de verdad? ¿Qué? ¿Qué necesitamos? ¿Eh? ¿Me escupen aquí? Ah, espérate Voy Cierra la puerta, ¿eh? Para tener más intimidad No, la música no La música ahora no, Nefa Date quito la música Pero ¿por qué te pones esa ropa, tío? Porque sí Porque eso no lo puede rey ¿Por qué no lo puede rey? Eso no lo puede rey Parece un Lego Mira, un Lego lo serás tú, desgraciado Con esa cara que me tienes Te mato el gerbo de un espadazo, desgraciado Nex, esta es la típica escena Estamos aquí, ¿sabes? Mirando Vale, yo por la otra mejor Si no, queda un poco Y mejor, ¿no? Nuestro rey nos expande Nuestro rey nos expande Más allá de nuestra visión Nefita Recuerda este momento Como el día En el que casi capturamos al Capitán Jack Sparrow El día que capturamos al Capitán Jack Sparrow Un día todo esto Que ves Será tuyo Este será tu legado Si quieres te puedes quedar al Fusin Y metérsela de medio lado No lo quiero ni de regalo Pobre Fusin, tío Pues en verdad es majo Bueno, a ver Quiero que vengan aquí Ábrele Ábrele la puerta Pero estar aquí ya No sé Yo qué sé No ha venido aquí No ha venido nadie, tío Oye, que falta de respeto al rey Que falta de respeto al rey Por favor Los desterramos a todos, eh O sea, me hace igual Vamos a ver La boda Los de la boda Que vengan al castillo Y ven dinero para el cepillo Venga, va Oye, que no tenemos luces, eh, tío Solo tenemos las de arriba Que no lembran mucho esas Voy a, voy a donar Voy a hacer que donen dinero Para la boda Y luego me lo quedaré yo Digo, se lo daré a ellos Digo Claro, hombre, por supuesto Siempre pensando en los recién llegados, eh La novia que suba arriba Con el traje, por favor ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están todos? Tati Junior, tú eres muy mayor para venir a la boda Tú a tu casa ¿Por qué? Que no Qué broma, Tati Junior ¿Te has graduado a las gafas bien? Sí, me he 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 Sí, está muy bien ¿Te has graduado a bien las gafas? Sí, las favoritas son Oh, muy bien Las tienes rotas, pero vale Te las has graduado Nada O sea, de los chinos Por ejemplo Son de los chinos, dices Si fuesen de los chinos Serían achinadas las gafas Qué malo, tío Qué malo Muy bien Venga, venga Venid, id viniendo por aquí Id pasando, id pasando Uy, tío La boda aquí Lo difícil que es organizar una boda, macho, eh Me cago en Pa casarse Pa casarse dos personas Lo que difícil que ¿Estás nervioso sobre ti? ¿Estás nervioso? No te preocupes Han dicho que Dicen que es malo Es malo mirar a la novia A los ojos Cuando Antes de casarse Así que No la mires No mires para la izquierda, ¿vale? Vamos a ver, cholicillo Es un ¿Qué es? ¿Un smoking? Pero esto que va a ser un smoking Lo más parecido Sí, lo más parecido Lo más parecido que encontráos mi amor Joder, madre mía Un smoking Madre mía Un smoking, dice Mira Ten, ponte Ponte estas botas Y abajo Y arriba 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 Y arriba Y arriba Y arriba ¡Eh! No estás abajo ¿Le ha crecido la barba al niño? Me cago en el niño Que le ha crecido la barba Está bien, ¿eh? Este hay que arreglar Sí, sí, otra vez Hay que arreglársela la barba Vamos a ver, niño Ahí Ya está Le he quitado la perilla Ya está Vamos a ver Que no puedes tener barba Que tiene 12 años ¿Cómo va a tener barba un niño de 12 años? Son las hormonas ¿Qué hormonas ni qué hormonas? Con 12 años no puedes tener barba, niño Se pincha el niño ¿O qué? Le había hecho Le había hecho un control anti-doping al niño Sí, ya se lo he hecho Ya se lo he hecho al niño Ya se lo he hecho Hoy, chicos Mirina y Severete Como os vais a casar Hoy tenía pensado Aparte de un regalo Que tengo preparado para vosotros Un regalo que vais a utilizar bastante Y va a ser muy beneficioso para vuestra relación Aparte de eso Os quería cantar la canción de la fertilidad ¿Vale? Que es una canción El cual hace que tengáis Un 50% más de posibilidades De tener un hijo Megapoderoso ¿Vale? Ten cuidado que después de esta canción O sea, te subes la estamina La fertilidad Exacto Ten cuidado que con esta canción Cuando acabe de cantarla No se quede embarazada directamente Mirina ¿Vale? O sea, así lo diré claro ¿De qué nivel saldrá el huevo? ¿El huevo? O sea, de dos niveles distintos saldrá De nivel 100 y de nivel 200 El derecho nivel 100 y el de izquierdo nivel 200 Por eso pensaba ser izquierdo Bueno, va O sea, el derecho Mira, al alba, eh Al alba, mira Está amaneciendo Ahora mismo es el mejor momento para cantar la canción Bueno, a ver Esto es el estribillo Espérate que no me acuerdo Como era la canción Un momento, eh Que la voy a mirar Yo bailando en tu volcán Y a 10 metros de ti Bailando yo en el polo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Y ya está Bravo, bravo Aplaudirte, chicos Gracias, gracias Todo por los novios Ya sabéis que yo soy el mejor cantante De todo Asgard, ¿vale? Lo que pasa es que no me gusta mucho Alardear de ellos Ya lo sabéis Y nada, y eso Y poco más que deciros Bueno, una cosa importante Habéis tenido todos los regalos de boda, ¿no? Nexus, pero te los vas a quedar para ti A ver, los regalos de boda ¿Hais regalos de boda, no? Pues los lleváis, ¿no? Los regalos de boda Bueno Bueno, pues Escuchadme un momento Escuchadme un momento Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vais a coger todos Vuestros regalos de boda Que van para Mirina Y para Severete Os vais a ir a casa Los vais a coger Y luego quedamos directamente En la ceremonia, ¿vale? ¿Entendido? Ahí, muy bien, Nefita Lo has puesto a un buen tipo Pero sal de mi asiento, por favor Sal de mi asiento Me cago en todo Bueno, va Todo es para la boda, va Venga A recoger vuestros regalos De boda, ¿eh? Venga, chicos No, nos vamos Nos vamos Venga, va Severete, vámonos a la boda Que yo peso mucho, tío Soy el rey Pesa Soy el que más pesa ¿Cómo va tu tapejara, Nexus? Pues súper lagueado, tío Estoy aquí Que no sé ¿Verdad? No incidimos en ellos No sé ni dónde estoy Mira, ya está Esto me ha pasado ya Estoy súper nervioso La verdad que sí Me tiemblan hasta las piernas ¿Dónde lo vamos a hacer Todo esto, tío? Venga, ¿eh? No os perdáis, ¿eh? Que lleváis al rey, ¿eh? Encima Venga ¿Este eres de tamborista? No, no 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 No es suficiente, ¿eh, compañero? Que guay habéis hecho todo esto, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Como lo habéis preparado todo Es sencillo Bonito La verdad es que muy bonito Muy bonito ¿Has visto ¿Has visto a quién tenemos aquí? ¿Hay qué? Mira, el cámara ¡Ay, mira, el cámara! Está Marcus Grace ¿Qué tal estás? Venga, va, una fotito, va Aquí, aquí, aquí Ponernos aquí Donde estoy Vale, sí, ahí abajo Ahí abajo Mejor sí, aquí Yo también quiero salir en la foto El rey va en medio, ¿vale? El maldito rey va en medio, ¿vale? Venga, Fusil, ando en la foto Ceremonial A ver, pero A ver, el de la derecha De todo, que se ponga a la izquierda Ahí está, muy bien Ahí, perfecto Venga, Fusil, la foto Encuádrame bien, ¿eh? Sácame mi perfil bueno Exacto Otra, otra, otra Por si acaso Otra por si acaso Siempre se sacan dos Fusil, siempre se sacan dos Muy bien Ahora sácame con el garrote Otra que quedaste Que quedaste con los ojos cerrados Ahora con el garrote, Fusil Así Con el garrote ¡Ve qué boda más bonita! Muy bien, Fusil Muy bien, Fusil Muy bien Una foto en Full H Muy bien, Fusil A ver cómo ha quedado A ver cómo ha quedado Madre mía, Severete Te has puesto guapetón, ¿eh? Te he puesto el vestido de gala El vestido de Plastidecors, ¿no te has puesto? Sí Es un Lego, es un Lego Es un Lego El vestido de Plastidecors se ha puesto Bueno, yo voy a ser quien te acompañe Yo voy a ser quien te acompañe al altar, Severete Tú lo sabes, ¿no? Yo soy el rey Y voy a ser quien te acompañe, ¿vale? Entonces, yo te acompañaré Yo te acompañaré Muy bien, vale Venga, va, ponte aquí Ponte aquí, ponte aquí Venga, va, ponte aquí Ahí, ahí, ahí No te preocupes, Severete Ahí, ahí, en el altar, en el altar ¡Ay, qué emoción! ¡Hay que ver la novia! Fusil, saca fotos, Fusil Estoy súper nervioso Estoy súper nervioso ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! No, Nefita, no Es el momento de ser hombres ahora No podemos darte la mano ahora Me recuerda Cuando nuestra voz Nefa, nosotros nunca nos hemos casado, Nefa Es verdad, por eso no me acordaba, eh Oye, Nefa, podemos aprovechar y casarnos tú y yo Ya que estamos aquí, ¿no? Mira, ¿estáis todos preparados? Estoy nervioso Vale, estás colocando fotónapos y todo, tú ¡Ja! ¡A los novios! Fusil, sácate los pantalones Que tienes más aerodinámica Más quisiera hacerme sin pantalones Ya te he visto muchas veces, Fusil Ay, Dios mío, la dama de honor, la dama de honor ¡Qué guapa, mira la dama de honor! ¡La dama de honor, mírala! ¡Pues de noche mojo! ¡Mírala la dama de honor! ¡No, la dama de honor para mí, Nefa! ¡Tía buena! No, sí, hombre ¡Pero que tú eres cura, tú eres célibe! ¡Tú eres celibato, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres cura! ¡No, no te bajes los pantalones! ¡Nefa, otra vez! ¡No, por favor! ¡Ponte bien! ¡Dios mío, que viene, que viene, que viene! ¡Uy! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Uy! ¡Mirada, mirada! ¡Madre mía! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! el de tambor por favor que te quito ya que ya ha llegado mira como se miran, mira como se miran que bonito, que culo que este tío, digo que nada, nada, no he dicho nada se respira amor mira Fushi tío, Fushi por favor que pareces un espía venga va Nefita, puedes empezar por favor hermanos, hermanas, estamos hoy aquí que te calle Fushi por Dios, me cago en todo espérate, lo voy a solucionar ven aquí Fushi estamos con tu madre, ya está, ya está, perdón perdón, 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 ya está, ya está es que me emociono, me emociono en la boda me emociono en la boda, Nefa ya lo sabe, venga va a ver, hermanos, hermanas estamos todos hoy aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Severete Coleta Larga y mirinas tetas, digo, ojos bonitos oh, oh queridos novios, habéis venido a la casa del gerbo sagrado para que el señor, que en este caso soy yo consagre vuestro amor, vale en presencia de nuestro querido rey buenas tardes yo doy mi aprobación para este matrimonio doy mi aprobación para este matrimonio vosotros ya estáis consagrados por el bautismo ahora yo, al bendecir el amor que vosotros os porferráis entre los dos, os agradecerá y os fortalecerá para los restos de los años, vale para que entre los dos podáis ser mutuamente fieles y asumir las responsabilidades propias en la vida matrimonial Nefa a fin de que la sinceridad de vuestros propósitos quede manifiesto delante de toda la iglesia os interrogaré en su nombre Nefa, una pregunta, Nefa, antes de seguir comenzando te estás leyendo el texto de internet de internet, ¿no? no me no que cosas tienes jajaja vamos a ver vaya cura he contratado, macho eh pero tío venga va, 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 seguimos sigue, sigue, va cebrete, mirina sois plenamente libres para contraer matrimonio para cuando me respondeis estoy mirando señor rey perdón perdón se está poniendo tonto perdón perdón que haces con el catalen que se me va la mirada se me va la mirada se me va la mirada ya está, ya está tranquilos, tranquilos vamos a ver que tienta, que tienta que tienta, que tienta que hemos quedado que hemos quedado si, si, soy puro, puro si, si puro y casto os comprometéis amaros y respetaros durante toda vuestra vida en la enfermedad en la pobreza y bajo la tira que dificilidad de este lado te quiero te quiero si por supuesto claro que si mirina te comprometes amar y respetar a severete en todos estos años de su retraso digo, de su carisma y de sus cantos gregorianos si uy si pero que digan los votos primero hermanos quiero esperar eres tu el cura severete por favor ven aquí y haz tus votos matrimoniales venga votos matrimoniales va espérate que ni pasa que no pasa que soy muy ancho venga va votos matrimoniales yo tengo algo algo que decirte mi amor eh 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 por dios perdón 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 allá voy quiero ser vagabundo en tu cuerpo y perderme en la profundidad de tu mirada deslizarme en la curva de tu cadera no puede ser no puede ser no puede ser soy prisionero viene a tu labio carcelero esclavo de tu amor llévame muy lejos ya hasta el infinito donde no nos molesten y estemos solitos no puede ser la esposa de mi mano ole ole de rompecabezas de mi vida eres la parte que me complementa que si tu eres la luna yo seré la tierra la va a cantar toda la cancion entera macho al fin del mundo si quisiera te llevaré conmigo si me lo pidiera acompáñame yo pintaré tus sueños y daré la luna y te la entregaré todo él no te quedas te conseguiré Mago de la pasión Olé Ahora es cuando viene Mirina, ahora es cuando viene Mirina y dice Te quiero Sevenete Venga, seguimos Mirina, sube Yo no puedo cantar pero tengo algo Algo más corto ¿El pene de Nefa? ¿No es el pene de Nefa, no? ¡Uuuuh! ¡La palata de peito pelotudo! ¡Qué coño! Compartir y apoyarte en tus sueños Esperanzas y metas de destruir Rusitania Todo lo que soy y todo lo que tengo Mi tiracoleo, mi huerto Mi tapejara, ahora es tuyo De huerto Hasta el final Oh, qué bonito Un aplauso, chicos Que le ha dado su huerto ¡Aplauso! Claramente poca palabra pata Que le ha dado su huerto El derecho de pernada ¿Qué es el derecho de pernada? Antiguamente el rey tenía el derecho A pasar la primera noche con la Con la recién casada Ah, eso no lo sabía Derecho de pernada Eso es cierto, eso es cierto Derecho de pernada Ahora mismo Derecho de pernada Ahora mismo Derecho de pernada Bueno, seguimos, va Como es usted mi rey Yo se lo concedo Pero por favor Déjemela un poco sin usar Si ¿Alguna vez has visto el agujero que hay En las minas de mor... Minas Tirith esas del señor de los anillos? Pues lo mismo Cuando cae el barbos con el agandas El agujero ese Pues igual Se está yendo un poco de madre el asunto Si, es verdad Tienes razón Venga, prosiga, prosiga, padre Estoy aquí para conceder el matrimonio A estas dos maravillosas personas Así que ha llegado el momento Si hay alguien que tenga que interponer esta boda Que sea ahora O que caiga... Que caiga para siempre Uy, ha sacado las patas Ha sacado las patas el Severete Se ha puesto agresivo ¿Eh? Ala, ala ¿Pero qué está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es esa? ¿Qué mierda es esa? Nunca mejor dicho ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Hombre Severete, papá No te conozco ¿Cómo es que papá? ¿Papá quién? Severete Ni caso, eh Tú sabes que... ¿Quién ha dicho eso? ¿Papá? ¿Cómo es que papá? Lo que quieren es que le de la paga Pero no le va a dar ni paga ni nada ¿Quién ha hecho papá? ¿Qué es eso? No, no, no Es que me tienes que explicar ¿Qué es eso? ¿Cómo que te está diciendo papá? Vamos a ver Vamos a ver compañero ¿En qué momento ¿En qué momento se te ha ocurrido copiarme peinado? Ya sabes que nadie puede llevar este peinado No se me ha ocurrido Yo he nacido así Eh, eh, majestad Te la ha jugado Te la ha jugado Lo cierto Nadie puede llevarme peinado Nadie puede llevarlo Eso es lo principal Ya lo sabes Ya te lo he cortado A ver Siguiente tema ¿Qué pasa? ¿Cómo que papá? Mi madre me dijo que Que un día estaba en el huerto Y llegó un caballero Y te dejó con el culo abierto De Severete Y la dejó Más o menos como usted dice Y el resultado de ese encuentro Eh, soy yo Lo que pasa que no le he querido decir nada Porque 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 mi madre me decía que no dijera nada Majestad Pues podrías haber aprovechado A que A que acabase de casarse Para decir algo, ¿no? Desgraciado Cuando el padre Sardin ha dicho Si alguien tiene algo que decir Creí que era el momento Esta boda queda nula Esta boda queda anulada No es virgen Severete no es virgen Es un pagano A mí me pagan, ¿no? Pagano A ti no te vamos a pagar Prueba del pañuelo Prueba del pañuelo Silencio La prueba del pañuelo Voy a hacer una prueba Para saber Si las pelotas de Severete Han estado antes Utilizadas por alguien, ¿vale? Vale Yo tengo que estar presente en la prueba, eh Tengo que estar presente yo Prueba del pañuelo Severete Ay, amigo Yo tengo que estar presente yo Ven aquí Ven aquí Severete Ven Cerrad la puerta Cerrad la puerta Va a ser mi mamá Mirina Mirina ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Cuenta hasta cinco, Severete ¿Qué ves, Nefita? Uno Dos ¡Ah! Ya está dentro ¿Qué ves, Nefita? ¿Qué ves? ¿Qué ves dentro? Eh... Estoy tocando Y... Está bien, ¿vale? Está bien la cosa Eh... Uy, espérate, espérate ¿Qué es esto? ¿Una pila? ¿Qué hace una pila aquí dentro? Nefa, por favor Severete Severete Enténdame, señor padre No puedo tener sesos Ah, no pasa nada No pasa nada Está descargado Ah, vale, vale Si está descargado no pasa nada Vale, vale Está limpio, está limpio Está limpia la cosa ¿Qué cojones? Puede seguir la boda como estaba Ah, vale, vale, vale Ya decía yo Uff El huerto de Severete nunca antes ha sido profanado Muy bien pensaba Qué susto me había dado, tío Qué susto me había dado, vale Entonces puede seguir la ceremonia Puede seguir la ceremonia Vale, hermanos, escuchadme Que voy a hacer la foto Míralo, mi niño Cómo se lo ha currado Sácame, sácame aquí Fusin, sácame aquí Entre medio de los dos Aquí Aquí Que quiero que me haga una foto entre los novios Hostia ya Fusin, contrapicado Para amarla y respetarla Hasta que el rey os eche de la ciudad Si quiero Oh Mirina, pechote gratis ¿Acertas a Severete? No sé qué más Que ya no me acuerdo lo que he dicho Para amarlo y respetarlo Hasta que el rey se canse Y nos mate a todos Oh Si acepto Oh, que viva el amor El poder que la iglesia me ha concedido Yo os declaro Mongolo y Mongola Oh, qué bonito Que bonito, por favor Un aplauso, chicos Un aplauso Un aplauso Qué bonito Petardos y todo Petardos y todo Papá A ver, chicos Una fotito Una fotito con los novios Venga, una foto con los novios Va Oh, qué bonita Algunos que no salen Qué bonita ceremonia A ver, los que están agachados ¿Por qué está el rey en medio? Madre que me pare Porque soy el rey Y punto Es lo único que puede separar este amor Exacto Lo único que puede separar este amor Ahí muy bien Venga, fotito, fotito Muy bien Primero de todo Antes de irnos, vale He de decir de que Tenéis que dar los regalos De boda a Severete y a Mirina, vale Los regalos de boda Venga Vamos a ponernos cada uno Un momento Un momento, pero no os tiréis ahí en medio Como si fuese eso Ahí Vale Enfila Todo el mundo en fila aquí Para dar los regalos de ceremonia Va Y Severete y Mirina que se pongan ahí al final Ahí Primero voy a dar yo mi regalo Primero voy a dar yo mi regalo ¿Vale? Y después los demás Venga va A ver Severete y Mirina Os he hecho un regalo Que vais a usar mucho Pero no es una caca gigante su majestad No señorita No va a ser una caca gigante Es esta Pedazo de cama Que vais a usar En vuestro matrimonio Madre mía Mola eh Está chula eh Con esta cama vais a poder gozarlo Vais a poder gozarlo bien cada noche Con esta cama Muchísimas gracias señor Rey Me encanta este regalo De nada, de nada chicos Madre mía Yo quiero saber el que mire Ahí la tenéis, ahí la tenéis chicos Escogedla Venga siguiente regalo por favor Bueno chicos Yo a ver Sabéis que soy un cura humilde Y bueno eh Os traigo eh Lo que viene a ser Un ramo de rosas Bueno algo parecido a un ramo de rosas Eh Exportadas por el mismísimo gerbo Vale Y Y Y Vaya mierdón Vaya mierdón Vaya mierdón Cállate Espero que Lo luzcáis En lo alto de vuestra casa Vaya mierdón Vaya mierdón Venga Unique Tu regalo Yo le traigo un regalo Más que nada Para la noche de bodas Yo sé que Va a necesitar muchas fuerzas Va a necesitar acá Cundia Como dicen por acá Estimulante Cundia Desde las montañas más altas de Asgard Traje esto Con mucho trabajo Y Que bonito Para que te den fuerza Y que le den Que pena Que no lo puedan usar Eh exacto Que pena que no lo puedan usar Pero bueno Pero es para que se lo comen en un partido Ah para comer Para comer Para comer Para comer Venga siguiente Por favor Yo Con todo el amor que os tengo Os traigo esto Bueno A ver eh Espérate Fertilizante Para el huerto, mi amor Para el huerto, gracias Vaya mierdón de regalo, Carlos Te he hecho de la tribu Me la ha copiado Me la ha copiado, dice el otro Unas tijeras Por si tienes que cortar el pene, se venete Cuando te pongas los cuernos Me parece muy bien Venga, Buggy Como tampoco tenía mucho Traigo algo que no sé si muchos tendrán Pero por lo menos es un detalle Eso lo decidiré yo Oh, que bonito Muy bonito, muy bonito Me gusta, me gusta Va subiendo el nivel Cuidado TatiDani ¿Por qué es esto que es? Para que mates a gente Para matar russitanos Una flecha de metal Muy bien TatiDani, muy bien Yo llevo dos días en la ciudad Y no tengo mucho Si te explico la noche en esa pedazo de cama Le doy yo ¿Qué es eso? ¡Un látigo! Buena, buena Venga, guaco Yo a mi hermano y a mi cuñada reciente Le doy un par de paquetes Para que sus noches en la cama Sean mucho más amenas y más productivas ¿Qué le trae? A ver Oh, un garrote ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y un látigo! ¡Madre mía! ¡Otro látigo! ¡Y unas esposas! ¡Y unas esposas! ¡Has visto los juguetes que os traigo ¡Madre mía! ¡Madre mía, tú! Este gerbo Para que tengáis una mascota Bueno, si no se va Bueno, yo básicamente Como no he tenido otra cosa Os he traído esto Para que cimentéis bien Los cimientos de vuestro amor ¿Un cimiento? No sé un cimiento ¡Un pico! ¡Madre mía! ¡Qué original! ¡Me han visto todo! Y básicamente no he tenido otra cosa Es para que me hagas una casa, papá Falta el de chorizo ¡Oh! Mirina, mira Falta el de chorizo, a ver Para la noche también Todo, todo ¡Una nevera! ¡Una nevera! Para que guardes los cultivos Un dama vajillas Muchísimas gracias a todos ¡Una nevera también! ¡Qué padre! ¡Viva los novios! ¡Viva Asgard! ¡Viva Asgard! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! Venga, por el pasillo Vamos a tirarle Ahora tenemos que quitarle arroz Pero como no tenemos arroz Vamos a quitarle lo que tengamos en el inventario ¿Vale? ¡Vale! ¡Venga, va! ¡Vamos, mi amor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Cajas! ¡Cajas! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo mierda! ¡Viva los novios! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Así, así! ¡Dale buen uso! ¡Adiós! 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 ¡Muchas suertes! ¡Vuestros viajes! ¡No te vais a tragatar con el huevo! ¡Pues sí! ¡Ya basta, ¿no? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para algo me pagan, tío! ¡Para una vez que me pagan! Bueno chicos, vamos a hacer aquí la pequeña despedida Espero que os haya gustado el vídeo Este pequeño roleo que hemos hecho Si os ha gustado y queréis más Ya sabéis, dadle un super mega like Pabritos, suscribiros si no estáis Y hasta mañana ¡Adiós! ¡Adiós!